No, yo he preparado, me he perdido y quien venga a mí, la tierra está quieto, me he perdido y quien venga a mí, la tierra está quieto, me he perdido y quien venga a mí, la tierra está quieto, me he perdido y quien venga a mí, la tierra está quieto, me he perdido y quien venga a mí, la tierra está quieto, me he perdido y quien venga a mí, la tierra está quieto, me he perdido y quien venga a mí, la tierra está quieto, me he perdido y quien venga a mí, me he perdido y quien venga a mí, la tierra está quieto, me he perdido y quien venga a mí, la tierra está quieto, me he perdido y quien venga a mí, la tierra está quieto, me he perdido y quien venga a mí, la tierra está quieto, me he perdido y quien venga a mí, la tierra está quieto, me he perdido y quien venga a mí, la tierra está quieto, me he perdido y quien venga a mí, la tierra está quieto, me he perdido y quien venga a mí, la tierra está quieto, me he perdido y quien venga a mí, la tierra está quieto, me he perdido y quien venga a mí, la tierra está quieto, me he perdido y quien venga a mí, la tierra está quieto, me he perdido y quien venga a mí, la tierra está quieto, me he perdido y quien venga a mí, la tierra está quieto, me he El fuego te espera, la tierra del cielo Y el cielo te espera, el fuego te espera El fuego te espera, el fuego te espera ¿O qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? ¡Suscríbete al canal! 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 Reinarás por siempre tu reinarás Reinarás por siempre tu reinarás Reinarás por siempre tu reinarás